Antes de comenzar con el video quiero mencionarte que aquí abajo en la descripción del video encuentras un link de un video para que tu vayas y hagas tus 10 preguntas. Dichas preguntas van a aparecer en lo que vendría siendo el especial de navidad que se subirá en Nochebuena. Así que espero vayas a este video y hagas tus 10 preguntas. Hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy nos encontramos en Minecraft Pocket Edition. Y hoy te traigo un grandioso Textube Pack para la versión 1.2.x. Esta es llamado Silio Pack y espero esta te vaya a encantar así que sin más les dejo con la review. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!